Se ve que eres mala Yo quiero saber que es lo que tú escondes detrás de esa cara Tú me tienes bloqueando, sintiendo por dentro solo vaina rara Y yo sigo imaginando De cómo tenerte en mi cama De tenerte en mi cama Qué rica, qué bien tú te ves La gana que tengo, sabes que no la puedo detener Si tú sientes lo mismo Tú me dices y yo le llego de una vez No quiero con nadie, solo con usted Lo hacemos todas las noches una y otra vez Tú me dices y yo le llego Y yo le llego Todos los días pensando en ti Yo no aguanto la gana, no sé qué va a hacer de mí Me pongo medio loco cuando te veo por ahí Con ese booty grande que bien te queda en ese gym Yo sé que tú tienes tu cuarto también Me matas con la prenda a cualquier Todo lo que te pones te queda bien Me encanta color, tu piel me da calor Vámonos, burrizor Quiero comerte hoy Quiero comerte hoy Yo quiero entregarte todo Mami, dame tu ubicación Voy detrás de ti tengo una misión Yo hacerte mía y que empiece la acción Y que empiece la acción Qué rica, qué bien tú te ves La gana que tengo Sabes que no la puedo detener Si tú sientes lo mismo Tú me dices y yo le llego de una vez No quiero con nadie, solo con usted Lo hacemos todas las noches una y otra vez Tú me dices y yo le llego Y yo le llego Contigo yo la paso rico Mami, ven pa' acá que yo te lo doy enterito Yo quiero darte duro si quieres suavecito Solo quiero que a mí tú me entregues un poquito Si tú también sientes lo mismo Entonces dime algo O si tienes a alguien No hay problema Solo dime cuando ya no estés con él Yo te noto rara Yo quiero saber Si esta noche te atreves Y lo hacemos en mi cama Sé que tú quieres No te hagas la loca Y deje ese trama Que yo sigo imaginando De que en un momento pasara Y quitarnos las ganas Qué rica, qué bien tú te ves La gana que tengo Sabes que no la puedo detener Si tú sientes lo mismo Tú me dices y yo le llego de una vez No quiero con nadie, solo con usted Lo hacemos todas las noches una y otra vez Tú me dices y yo le llego Y yo le llego Oh, 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 oh